Esos chavales y chavalas por supuesto y animales y cosas Bueno chavales pues hace unos días empezó la nueva temporada del capítulo 2 de Fortnite Cuya temática está relacionada con el mundo de Marvel Con ella han venido un montón de cambios sin duda, skins y muchos muchos secretos Pero de estos secretos hablaremos más adelante en un próximo vídeo En el vídeo de hoy os vengo a hablar de esas skins del pase de batalla actual Las cuales traen consigo bastantes estilos exclusivos ocultos a priori porque aún no se ven Como premio para aquellos que lleguen a un nivel más alto en el juego Si recordáis la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Se podían conseguir estilos adicionales de oro para las skins de aquel pase de batalla Empezando por el estilo de oro más fácil de conseguir Miras cuyo estilo de oro se puede obtener en el nivel 100 Bien, el estilo de oro de la skin Brutus en el nivel 140 Miausculos al nivel 180 Tenetina alias Tontina en el canal al nivel 220 Sky al 260 Y por último el más difícil de todos el estilo de oro de la gente Barano al nivel 300 Aunque sí que es verdad que esos estilos se desbloqueaban en esos niveles Realmente no tendríamos completa la skin con su estilo de oro hasta no subir unos niveles más Aunque bueno, como habéis visto actualmente en esta temporada parece que hay un bug por el cual todas esas skins aparecen iguales Hayas conseguido ese estilo totalmente de oro o no Me gustaría que en la caja de comentarios de abajo me comentaréis en que nivel y en que skin os quedasteis en esa temporada Como máximo consiguiendo ese estilo dorado Pues bien chavales, coged papel y lápiz porque en esta temporada se viene algo muy parecido como recompensa para aquellos que lleguen a un nivel más alto Pero incluso más fácil a simple vista por los niveles y con más colores de estilos Los cuales son plata, oro y holográfico Que es así como un color metálico arcoiris como estáis viendo en pantalla que está bastante guapo Os recuerdo que estos estilos no podéis conseguirlo hasta que tengáis completo los anteriores Es decir, para conseguir el estilo de plata en las skins deberemos primero haber conseguido desbloquear las skins hasta llegar al nivel 100 Es decir, todas Seguidamente para empezar a conseguir el estilo de oro tendremos que conseguir todas las skins del estilo plata Y así sucesivamente hasta llegar al holográfico como vais a ver ahora por el tema de los niveles Pues bien, una vez que tengamos todas las skins desbloqueadas del pase de batalla Quiero decir que hayamos llegado al nivel 100 ya podremos empezar a conseguir los estilos ocultos como recompensa para aquellas personas que lleguen a ese nivel más alto Empezando por la primera skin, Thor Conseguiremos su estilo de plata al nivel 105 Su estilo de oro al nivel 145 Y su estilo holográfico al nivel 185 La siguiente skin del pase de batalla es nuestra querida skin Jennifer Walters Alias Chihulk o en el canal como la llamamos Hulka Cuyo estilo de plata conseguiremos al nivel 110 Su estilo de oro al nivel 150 Y finalmente su estilo holográfico al nivel 190 La tercera skin es una de mis preferidas y es la skin de Groot La cual conseguiremos su estilo de plata al nivel 115 Su estilo de oro al nivel 155 Y su estilo holográfico al nivel 195 Continuamos con el pase y la siguiente skin es la skin de tormenta En la que tendremos el estilo de plata al nivel 120 El estilo de oro al nivel 160 Y el estilo holográfico al nivel 200 La siguiente skin es el Dr. Doom Cuyo estilo de plata lo conseguiremos al llegar al nivel 125 El de oro al nivel 165 Y el holográfico al nivel 205 Pasamos ahora a la skin mística Cuyo estilo de plata la obtendremos al nivel 130 La de oro al 170 Y el holográfico al 210 Vamos llegando al final del pase de batalla Y toca una de mis skins preferidas junto Como he dicho anteriormente a la de Groot Y es la skin de nuestro gran Tony Stark Desbloquearemos su estilo de plata al nivel 135 Su estilo de oro al nivel 175 Y por último su estilo holográfico al nivel 215 Por último y no menos importante La skin oculta de este pase de batalla de temporada 4 La skin de Wolverine alias Lobezno en España Y para ella tendremos que conseguir llegar al nivel 140 Para el estilo de plata Nivel 180 para su estilo en oro Y nivel 220 para su estilo holográfico Como veis si os habéis fijado en los niveles Primero tendremos que desbloquear los estilos de plata De todos los personajes Para después poder continuar con el estilo de oro Y finalmente conseguir el estilo holográfico Yo no sé ustedes chavales Pero con esta temporada estoy súper motivado Y me gustaría poder conseguir todos y cada uno De esos estilos de todas las skins posibles Así que me gustaría que abajo me dijeseis Si estáis dispuestos como yo Y estáis a tope para conseguir o no Todos esos estilos Por último chavales deciros que si os ha gustado el vídeo Dejarais un pedazo de like Que es totalmente gratis Compartáis el vídeo con vuestros amigos, familiares y mascotas Para que más gente sepa Cómo conseguir todos los estilos de las skins De esta temporada Y de esta manera chavales También ayudáis a que la familia Jonisu crezca aún más Sin más chavales Me despido Como siempre Código Jonisu en la tienda Para tener éxito en el amor En la vida Y en las partidas de Fortnite Os dejo por último Un pequeño vídeo Para que veáis Cómo se ven Todos estos estilos mencionados Anteriormente en taquilla Un besito a todos En el siempre sucio Y nos vemos chavales En el próximo vídeo O directo Chao Pescado Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.